¿Cuánto te arrancas? ¿Las cosas corres? ¿Las otras? ¿Las otras? Me dio preferencia a mi Mira, aquí ya llegó uno Mira Y ahora ha venido el Prime para grabar Andrés, ¿no? No ¿Las otras? ¿Las otras? ¿Las otras? ¿Las otras? Acá está LePoen, Madera, California Hoy 28 de octubre Vamos a poner un equipo chiquito Acá para una sobrina Que le van a hacer sus 15 años Un poco bajo el volume Porque aquí la ley No permite con los vecinos Un poquito le vamos a dar Porque acá no haya mucho ruido Ya saben que todos los sábados Gracias a todos los que nos contratan Estamos muy agradecidos de todos Ya ven que pues Aunque sea equipo chico Pero Estamos poniendo para que se den Su gusto en Pasar esta tarde Aquí en Madera, California Y aquí Acabando aquí Vamos a aclarar hasta Selma Allá vamos a poner otra quinceñera Hoy mismo Este Allá no sabemos cómo está el espacio Todos los que nos ven Póngala que La ley no nos Persigue mucho Que nos dé chance De Hacen su fiesta Bien Todos los que nos ven A Guerrero Oaxaca Todos Los países Suramérica Que nos ven Mando muchos saludos De parte de Lepo Un poco desvelado Porque trabaja uno En el fil Trabaja uno Allá y para acá Pero bendito sea Dios Estamos acá Todos los que nos ven Les mando muchos saludos Que se encuentren bien Y ahí andamos Gracias Breves Ahora sí Estoy encabronado Porque A verlo Estamos hablando Todos los Sonidos Sonidos Que en veces Ahorita Me encontré aquí Que no nos dejan poner Ni torres chicas Ibanos a poner una pantalla De cuatro La señora Como que no nos deja Estamos batallando Como que dice Que los vecinos Son muy delicados No quieren nada Quieren muy chiquillo Y Pues el cliente Ya los Contrató No nos dejan Ni poner Ni una torre chica El problema es Si Mis vecinos Son delicados No 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 contrato O no doy permiso Está medio Cabronado Ahora sí Tengo mucha paciencia Pero Con esta doña Estamos batallando Ahorita Están hablando Con la del Pari A ver Que problemas Hay Porque no nos dejan Poner nada Arriba de 30 pies Entonces Como vamos a poner La pantalla Opinen No les vaya a tocar A ustedes Sonideros Que andan por ahí Porque yo ya Me estoy encontrando Con este problema No nos dejan Poner algo Chico Aunque sea Pero Arriba de 30 pies No quiere Ahorita pulgadas Como se dice Arriba O metros 30 pulgadas No quiere Y Ahorita está arreglando El otro El modesto A ver Que opina Sonido ping pong Thank you Hola Camaradas Hoy 29 de octubre Estamos acá En Fresno California En un parque Donde Se va a festejar Como algo de 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 O algo de los muertos Pero de la gente De la India Entonces contrató Para poner Un audio acá Y un escenario Y Bendito sea Dios Un poco desvelado Porque llegue 4 de la mañana Tuve buena la Pachanga En Fresno Anoche He dormido 3 horas Y mañana La chinga también A la agricultura Y a los ojos Están medios apendejados Pero ahí andamos En chingas Gracias a Dios Que nos contratan Esta gente Acá En Fresno California Todos Saludos a todos Los sonidos Los que Nos ven Señoras Jóvenes Todos los que nos ven Ven contentos Nuestros días Festivales Días de muertos Y Estamos acá Está el amigo Modesto Que tiene un chingo de frío Tiene una flojera Y no ¿Por qué tiene flojera? Dime ¿Por qué? Es que La flojera Porque No estamos acostumbrados A trabajar con usted A poco Si Yo que tengo 70 años Ya debía de estar descansando Ya debían de Yo tenerme En Oye Que lo eh Y con el frío Y como yo no lo Hay ustedes bien prendidos Con el like El caliente Yo no necesito eso Está agarrando la burtina Dile si el hombre Te comía por ti Luego con el tiktok Como que la mente Nada más Pon atención 30 segundos Y de ahí Entonces si me das Me dio preferencia a mí Entonces Es que A veces Ponemos atención A veces no ¿Qué será? Nos Está como Comiendo un poco más de espacios No es culpa de nosotros Es culpa De ustedes Los grandes Que hicieron esos programas Y ahora ya nos programaron Hacer un poco más Paboncitos No No es eso Es que a veces No comen quelites No comen verduras Juro pendejo O ese Pasan con ese mentado Es pardas O farbas ¿Cómo se llama? El café Está bien dulce ¿No? Ver que hubieran un té De hojitas De limón De té limón Algo natural Uno que ya se acostumbraron aquí Ahora puro pan ¿Dónde comen tortilla? ¿Dónde comen calditos de pollo o criollo? Algo natural Las frutas igual Por eso están así de la mente No están ligeros Pero eso díganle para el teléfono Muy listo ¿verdad? Sí Eso sí Casi lo más rápido Que tenemos son los dedos Computadora Teléfono Ahora yo A esta edad El cuerpo no responde A esta edad que yo manejo Cuatro de la mañana que me voy ¿Cómo veo bien de setenta años? ¿Cómo no necesito lentes? Y ustedes andan con lentes ¿Qué está pasando? Yo ahí si no conozco No tuve estudio Tercero año de primaria Pues no sé de eso ¿no? Es que las muchachas les gusta cuando los hombres usan lentes ¿No? No No, eso es... Ahí en Oaxaca tenemos cuatro ojos Si ven Si ven Con lentes Y que tienen la marca Gucci O Ray-Ban Luego Ya Ya quieren Ustedes están cuando Por ejemplo yo traigo un carro viejo Y nunca he comprado un nuevo Pues no hay dinero Pero si yo lo tuviera en deuda ¿Y qué pasa también con las muchachas cuando Venga una troca nueva y se suben? Se quieren subir Yo no sé qué está pasando Yo allá en Oaxaca usaba un chingado burro Un caballo Ya sea No nos vamos a entender No No Ni tú ni yo Yo soy de antes Épocas y todo está lo nuevo Estamos en la época de TikTok Pues acá estamos en allá Ya llegó con una carpa Ya se está poniendo Ya nos vamos a instalar Vamos a poner un escenario Vamos a poner el equipo A ver qué tal suena en este parque Que está baldío A ver si se va a oír bien Bueno compas Pues digan al época Ya no agarre tantos eventos Porque la verdad ya Ya no aguantan Mira ven cómo son de huevones Y no tienen dinero en la chingadera Deben trabajar Deben estar en acción Ni modo No es que yo A cabrones por eso Eso se llama En esos tiempos Don Andrés Se llama tortura ¿Sabes qué es tortura? Ajá Que nos está torturando Nos tiene todo el día trabajando No No Eso es Por 5 horas Y vamos aquí otra vez Mira cabrones Ustedes es lo que se ve Porque este gobierno Les da estampillas Y por ahí se van Nunca se acostumbren A agarrarlo ajeno El día que no tienen Están tristes ¿A qué horas vienen? Nos están esperando A primero ¡Cabrón! Ya vamos media hora trabajando con este club Pero ahí vamos Media hora llevamos Yo ya se me quitó el frío Y esto es apenas Pero ahí vamos Ya mero terminamos Acá con la gente de India Aquí estamos poniendo Bueno, estilo México, un trapo Una cortina se dice en México Solamente yo tengo calma para allá salir Solamente yo tengo Para acabarte Solamente yo tengo calma para poner Estas de antes Como se dice, cortinas ¿Cómo lo barran sus pantalones? Aquí Estás de acá Los que van a subir Aquí van a ver cómo va a ser Para ver si aquellos que nos ven A lo mejor nos van a poner también Si quieren también decoramos Decoramos también así si quieren Más bien que las mujeres Más bien que las mujeres No me van a regañar Ay cabrón Cuando las voy a ganar Las mujeres son más listas que yo Gracias Muchas gracias Gracias Marimar ¿Cómo se dice en inglés? Las 4 de la tarde jovenazos Ya acabamos acá En la fiesta Festival de la India Aquí van los planes Acaba de venir Acá hace mucha gente Bendito sea Dios Que nos contratan Y No sé por qué será Que seamos humildes O tenemos paciencia Este Que no hemos descansado Pero Apenas vamos Acabamos Ya vamos a empezar A arrollar Aquí con estos amigazos Que Pues nos estiman mucho Estamos Y Todo estuvo muy bien Yo me asusté Mucha gente Casi Mucha 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 Siguiendo el parque Aquí de Fowler Y Estuvo muy bien Muy bonito Nunca había visto Tanta gente Como ahorita Gracias Ahí nos estamos informando Todo lo que Nos está Ayudando La gente Internacional En el Mente Y aquí también Donde vivimos Donde quiera que nos ven Gracias por Sus Likes Gracias Aquí estamos En la India Acabamos Damos por decir Me admiré Mucha gente Con estos amigazos Miren ¿Cómo están? Todos cerebran Su festividad No sé de qué Se trata Lo único que Aquí estuvimos Con ellos No se va a escuchar A ver No se va a escuchar Al brazo Gente No se va a escuchar Estaba lleno Y el cito Estaba lleno O sea No se va a escuchar Ah No se va a escuchar Qué te parece Con esto Cuál Como te pareció Con esto Estuvo todo Estuvo todo Nos dijeron Que estuvo todo Al cien por ciento Este ya es nuestro sexto, quinto año aquí, cada año nos contrata, les gusta el equipo que les ponemos y todo el trabajo, así que cada año estamos aquí, y bueno, toda la bonita gente de la India, siempre nos apoya, aquí en esta área de Valor, Selma, Fresno, y bueno, vamos a recoger ya todo, porque andamos un poco desvelados desde ayer, y por la otra semana va a estar fuerte también, así que nos miramos, nos miramos para la otra semana también, va a estar fuerte, gracias, y ahí estamos informándoles, vamos a darle a la chinga otra vez, por la otra semana, vamos a dar a la chinga otra vez, hasta la chinga, vamos a dar a la chingera, y luego vamos a hablar de nuevo program, vamos a ver con la chinga, vamos a ver la chinga, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!